¡Gracias! 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 Cuéntame, a tomar el aire donde ya no es una casa, cuando el vino y la cruz está, su mujer que te abraza, ay, recuérdame. Cuéntame, cuando mires a los ojos del pasado, cuando llegaron a marchar en tus brazos, y que seas imposible para mí. Para mí, recuérdame, amándote, mirándote los ojos, acabándome de dudar, recuérdame, amándote, esperándome de dudar, recuérdame, 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 que mi alma es tan alfana en tu piel. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Recuérdame Recuérdame, 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 camándote, mirándote los ojos, acabándome de dudar, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Amándote, esperándote tranquila, si me doy, si me dirá, recuérdame, recuérdame, que mi alma alzada no hará, que es un pie. Sí, señor. Buenas noches.